Y hola gente si bienvenidos a un nuevo video por este canal gente el día de hoy estaremos tirando summons Como ya se la saben disculpenme gente que lastima que acaba de salir este gogueta ultra y yo con una enfermedad que no puedo Así que disculpenme si no puedo gritar tanto o mi voz se escucha muy mal o la puedo poner gravemente Ahora si gente nos dejamos de tonterías y pasamos al trailer no obviamente a la presentación Y disculpenme si no puedo hablar mucho o puedo reírme ni tal ni nada pero si que lastima gente es que este diciembre está pegando fuerte Comenta si te has enfermado alguna vez en diciembre o no pero sinceramente a mi si me tocó y eso que llovió eh Entonces si como que me afectó un poco pero igual aquí estamos dándolo todo y la garganta que pues igual la tengo bastante mal Pero bien Legends Festival 2022 claro está vamos a ver que tal está este gogueta ultra Obviamente tal vez no grabe las partidas como narrándolas tal vez hubo un video de probándolo Jugando uno versus tres o algo así por el estilo porque no podré narrarlas mucho ya que esas partidas las tengo que pues O comentar no más bien comentar y como pueden ver nos dejamos de tonterías y ya aquí está el trailer Como pueden ver está el gogueta super saiyajin y luego se transforma en el no ahí se transforma en super saiyajin Y luego se transforma en el blue como pueden ver está bastante épico yo creo que ahora si metieron un personajazo Vamos a uff brutal gente brutal obviamente yo creo que ya todos vieron sus especiales y cosas por el estilo Pero lo bueno de estos banners es que tienes doble posibilidad al segundo tiro así que yo creo que si no lo vamos a ganar Y si en caso tendríamos yo creo que por cada dos giradas pues dando dos vueltas pues tienes más posibilidad de que te toque así que vamos a intentar ganarlo Tengo trece mil cristales y hasta eso que por andar enfermo se me pasaron gente farmear dos mil Actualmente tendría como quince mil pero por andar de flojera y porque no podía no podía hacer esto por andar de enfermo Pues sinceramente si que se me fue la oportunidad pero igual no pasa nada vamos a pasar al apartado de las summons Y vamos a ver que tal ojalá me lo gane perdón por los gallitos pero ahora si vamos con los primeros mil Obviamente no tiene como de ultra pensé que si iba a tener como de doble posibilidad de ultra o seguramente más adelante del primer giro pues vaya al segundo Venga como pueden ver ya va a estar descargando datos seguramente rompo el límite con un personaje o también pues me gano algo gueta Creo que sería muy imposible que a la primera tirada Conozco gente que me han escrito en los comentarios que se las ganan muy fácil a los personajes A ver si corro yo con suerte porque ya me gane a los dos personajes que acaban de salir lo que es trunks y vegeta y lo que son los monillos Venga como pueden ver aquí le ganamos al freezer un sparking garantizado así que venga A ver nos toca con el payachito a ver nos toca con un goku stream vamos a ver que más un cooler ahí va el sparking Uff un freezer bueno no me quejo dentro de lo que cabe nos puede ayudar en un equipo futuro Bien este si que para un equipo fusión pero sinceramente pues no está tan bueno y también sirve que van a agregar un senkai gente Uff otro sparking garantizado venga uff este si que me gustaría que le agregaran un senkai Pero como creo que hay mejores personajes pues no se aprovecharía tanto así que y no tiene tan buenas habilidades que digamos Así que pues como personaje de apoyo pues está bien pero para mí el mejor personaje de apoyo fusión Venga ahí está la doble probabilidad del ultra como pueden ver yo creo que aquí nos va a tocar sí o sí O si no a la segunda vuelta pues a menos que no tengamos mucha suerte aquí pues nos puede tocar en la segunda no Venga vamos a ver si imaginan que me tocara bien empezamos en el universo ojalá llegue bardo ok Porque creo que goguete es el único que está en la presentación y si en caso llegara bardo pues nos haría ganancia Cosa que no ha pasado pues ahorita pero venga game game ja bien impacta que más va a pasar Uff creo que bailamos o llega alguien uff vegeta me hubiera gustado un whiz pero igual te lo compro eh De ser puros extreme a pues a nada pues sinceramente pues sí que pues te compro el spar aquí no Venga vamos con un bien con un saibaiban un vegeta bien no está mal un mister satán para los troleas gente y No gente brutal lo que ha pasado aquí me tocó el gogueta ultra con tan solo dos tiradas gente es brutal esto sinceramente Yo creo que le vamos a tirar más porque obviamente este ya es el último personaje y yo creo que ya nos podemos permitir gastar Unos cuantos cristalitos tal vez y sinceramente ando enfermo y la suerte siempre me acompaña y sinceramente no lo puedo gritar gente Porque si no se escucharía como como no gente sinceramente brutal brutal sinceramente brutal Nos toca con el viejillo venga a ver un broly no sé qué más personajes nuevos hay a ver un spar aquí uff un bardo Vamos a seguir tirándole para ver qué nuevos personajes nos encontramos y ya nos tocó el buen gogueta gente Obviamente mañana sacaré vídeo de eso y espero que ahí se presenten gente bien Vamos a ir con más le voy a tirar otra girada más para que nos toque el doble de probabilidad de nuevo Ahí ahora sí le voy a parar porque tampoco andamos tan ricos no después no tenemos para los demás Y está descargando datos no sé si hay nuevos personajes o por lo menos pues un extreme nuevo para probarlo no Venga sigue descargando o tal vez rompemos límite con el buen gogueta se imaginan Vamos a ver qué nos depara el destino y nos dan dos mil fragmentos creo que lo máximo son diez mil Así que si nos tocara cinco veces pues lo tendríamos ya estrellas rojas pero esa es una suerte brutal Yo creo que tendrías que gastar unos treinta mil a cincuenta mil cristales que ahorita nosotros no estamos para gastar tanto Venga vamos a tirarle super saiyajin creo que no lo fumamos yo creo que sobraos Uff no nos va a tocar puro extreme vamos a ver qué extreme nos toca a ver si hay uno nuevo Nos toca con el tontito de su grupo nos toca con napa nos toca con el payachito a ver quién más cooler No el este el de freezer no es su primo su primo lejano Venga un sparking vamos a ver qué nos toca Uff este broly que sinceramente no nunca he jugado con él Pero igual pues puede un sparking pues no te lo niego no Venga a ver un extreme se convierte en sparking vamos a ver qué tal Bien un bardo rayándotela eh uff creo que bastante fuerte Venga ahora vamos con otras yo creo que gastaré cinco mil cristales para que nos toque la otra girada Pero me encantaría que en ese lapso de tiempo uff nos dan unas gratis Vamos a ver qué tal eh vamos a ver qué tal Sirve que vamos acumulando esos boletitos para poder comprar pues almas no de los personajes Que creo que también nos pueden servir mucho y medallas pues Z2 no Venga a ver un chingo de cápsulas vamos a ver si en caso llega algo especial A ver estamos en amec destruido peor sería que estuviéramos en amec Venga pero que no esté destruido venga nos transformamos Y es ganancia esperemos pero he tenido mucha suerte eh Han empatado y de como quiera me dan dos sparking o un sparking así que estoy bastante agradecido Y legends está apiadando de mi enfermedad no Venga a ver vamos a ver un whiz que más nos toca Mil creo que es personaje nuevo si no mal recuerdo Un cooler a ver qué más El maestro Roshi que era el mejor troleador en su tiempo El androide 17 Un minicel El goku A ver radix que uff personaje A ver el sparking que nos toca Uff androide 18 Creo que esta no se usa mucho Pero igual un sparking se agradece Venga ahora vamos con otra Vamos con otra y ya repetimos segunda girada Vamos a ver Y si en caso creo que ya esta es nuestra segunda Para poder tener la segunda probabilidad de que nos toque el Gogeta Así que bien Otra vez Namek destruido Como que no se quiere ir de aquí Así que venga vamos a ver si nos toca Creo que me tocó con Namek destruido el nuevo Gogeta Así que bien empezamos lanzando a Freezer Venga vamos No nos transformamos Creo que vamos a empatar O si no me va a ganar Uff creo que ahí llega Vegeta Si no mal recuerdo A ver Bien llega el buen Vegeta A salvarnos un sparking Peor sería nada No Venga peor sería nada Así que bien Matamos a Freezer A ver un sparking Por lo menos un ultra Igual no No me vendría mal Bueno pues ahí como recordatorio Venga seguimos Uff un sparking Vamos a ver que tal Uff este Broly que sinceramente no me parece tan bueno Creo que ya tiene su Senkai Pero nunca lo he visto en el meta Que la gente lo use mucho Venga Seguimos Continuamos Venga Uff un Extreme Vamos a seguir A ver que más Un Dispo Otro Sparking Uff este Goku Que sinceramente ya no me parece tan bueno Creo que ya ni es usable Pero pues como tanque Si eres Si vas empezando Pues yo creo que te viene muy bien Vamos con la doble posibilidad Y nos quedamos en ocho mil Me encantaría que me tocara otra vez el Gogeta Ultra Pero no creo que tenga esa suerte tan brutal Que me toque dos veces Y con solo gastar unos cinco mil cristales Y que te toque dos veces Pues creo que deberías tener mucha suerte No quiero ahí tirarla Nos toca Este banner Siempre he dicho como que no me da buena espina Pero al final si que me da buena espina Así que bien Vamos a ver que tal Bien empezamos avientando a Freezer hasta por allá Venga vamos Aquí siempre Goku gana Así que no hay nada que temer Venga vamos a ver Uff Bien Empieza otro Gamehameha Así que Uff Venga Venga Bien A ver que tal Uff Primer Sparking Siempre nos dropean como cuatro Sparking Así que Miento tres Tres o dos Venga Uff Dodoria Creo que le bajamos a las hamburguesitas El buen Gohan El cabeza de rana Venga Mr. Satan Vamos con un Sparking Uff Este bardo creo que ni lo tenía A ver que más Un Ultra Ahí te vienes un Ultra No un Sparking Vamos a ver que tal Uff Estos personajes sinceramente no tan buenos Pero igual Bien Excelente No pasa nada Vamos a ver que tal Uff Bien Yo creo que vamos a tirar Pues Otra Vamos a darle otra girada Vamos a darle otra girada A ver si en caso nos llega a tocar más Que ahorita andamos generosos Gente Vamos por No Miento Vamos por la gratis Vamos por la gratis Porque estaba pensando Dije Le tiraré o no Yo creo que por la gratis Ya si quieren otro video Fumándome todos los cristales Pues ya dependerá de ustedes ¿No? Venga Empezamos en Amech Vamos a ver que tal Y yo creo que en la gratis Finalizamos Bien Empieza dándome una paliza Yo creo que Vamos a empatar Y pues nos van a tocar Puros Extreme A ver Vamos a ver que tal Bien Uff Termina ganando ese Goku Que remontada le hizo Venga Vamos a ver que Que Extreme nos toca Venga Sparking Un Goku Un Yamcha Uff Primer Sparking Uff Un tapión que creo que ni lo tenía Pero en el películas nos puede Pues nos puede venir muy bien Venga A ver un 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 cel Que no sé hablar Venga Un viejillo ahí Que quiere ponerse Uff Dos viejillos Venga vamos con un Sparking Y este Vegeta No sé si es película Creo que sí Así que también nos puede ayudar No sé si es bueno Sinceramente Venga vamos con la gratis Y nos garantiza Ah nos garantiza Un Sparking Por eso siempre ganábamos Uff Que inteligente que soy Gente Ni siquiera me di cuenta Pero igual Uff Venga Las esferitas Creo que igual Un Gogeta Se puede salir Piolas Imaginen que Con la gratis Nos toque otro Gogeta Sería muy muy God No sé que garantice En esas esferas Sinceramente Pero venga Vamos con otro tirito Suelta la Goku Y déjala en la mesa Bien Terminamos ganándole a Freezer Vamos a ver si en caso Nos toque ese Gogeta O no sé que garantice Las esferas del dragón Bien Empezamos con Kaba Con la cabra Venga empezamos Con este Goku Extreme Venga con un Picoro Con un Picoro Señorial Este que no lo conozco Ni en el anime A este Y se me pasa su nombre Empezamos con Top TopaiPai Venga con Dodoria Que no le quiere bajar A las hamburguesas Con Paikuhan Exactamente Paikuhan Y el último Creo que un Sparking Yo creo que si Era un Sparking Más no un Ultra Y finalizamos Con el buen de Trunks Sinceramente Me parecieron Muy buenas humos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el video Porque tuve una suerte Extremadamente Brutal Gente Espero que les haya gustado El video Me gustaría extender Más el video Pero como ando enfermo Gente No quiero hostigarlos Tanto con mi voz Así que espero Que te haya gustado el video No olvides suscribirte Darle a comentar Y nos vemos En un próximo video Bye